El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, anunció que este viernes 12 de junio el departamento no reportará ningún caso positivo del nuevo coronavirus. El mandatario departamental precisó que más de 40 pruebas que fueron practicadas a personas bajo sospecha de la enfermedad dieron resultados negativos. Importante que sigamos incorporando la disciplina social como hábito, expresó Benítez a través de su cuenta de Twitter. El departamento tiene 262 casos de COVID-19 distribuidos en Montería, 130, Sagún con 40, Lorica con 35, Cereté 16, Cianagá de Oro 7, Canalete 5, Montelíbano 5, Chinú 4, Valencia 3, Tierra Alta 3, Planeta Rica 3, Los Córdobas con 2, el municipio de Cotorra con 2, Puerto escondido igualmente con 2, Tuchín con 2, Purísima con 1 y Buenavista y Ayapel con un caso respectivamente. Según la Secretaría de Salud, de ese total 71 pacientes se han recuperado y 16 han fallecido.